Siento por esta vez que la quiero de verdad Y por eso escribí esta canción muy sincera Me he cantado a la injusticia, me he cantado a la verdad Pero mi corazón también le quiere hoy cantar A usted amiga, a usted querida amiga Que es la dueña de mi vida, te juro con el alma Que la quiero de verdad A usted amiga A usted querida amiga Una estrella está en el cielo Y te juro poco a poco Robaré su corazón Oh, 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 oh Hey, hey, hey Le contaré un poco de mis tristezas Que no he encontrado a nadie Como usted Me desespero porque usted Detenezca mi corazón Para amarla por siempre Y así cumplir mi ilusión A usted amiga A usted amiga A usted querida amiga Que es la dueña de mi vida Yo te juro con el alma Que la quiero de verdad A usted amiga A usted querida amiga A usted querida amiga Una estrella es en el cielo Seguro poco a poco Robaré su corazón Mi mami Salsa cambiando A usted amiga, a usted querida amiga Yo le juro con el alma que la quiero de verdad A usted amiga, a usted querida amiga Es la dueña de mi vida y sin usted no sé vivir A usted amiga, a usted querida amiga Tengo que decirle amiga que es mi única ilusión A usted amiga, porque la quiero A usted querida amiga, porque me muero A usted amiga, mi corazón me enteró E veneno de esa capa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!